Hola, y aquí estamos en un nuevo video de Brawl Stars, y en este video lo que vamos a hacer va a ser un ¿Cómo usar a Mortis? Porque Mortis es un Brawler que cuesta de usar, es difícil de controlar porque a la mitad de la comunidad le cuesta usar y a la otra mitad no, porque ya lo sabe usar Así que hoy vamos a dar en este video tips y consejos para poder usar a Mortis de mejor manera Empezamos Tip 1 para Mortis es Mirada fija ¿Y a qué me refiero con ese tip de mirada fija? A lo que me refiero con eso es de que Si tú empiezas una partida en Ballon Brawl, en Atrapajemas o en cualquier modo Tú lo que tienes que hacer es atacar al enemigo que tiene menos vida Tienes que tener la mirada fija Por ejemplo, en esta batalla que yo estaba haciendo acá De estos bots, ¿cuál es el que tiene menos vida? El que tiene menos vida puede ser Jesse o Mr. P Y así Ahora vamos a ver otra Aquí De estos tres bots enemigos, ¿cuál es el que tiene menos vida? Pues justamente el que tiene menos vida es Stu Así es que yo voy a ir a por el enemigo que tiene menos vida y que se me va a hacer más fácil matarlo y poder cargar la super Y ya por ejemplo, si todos los enemigos tienen poca vida Entonces, pues sería Se hace más fácil poder derrotar al equipo enemigo Incluso tú solito Porque si tienen menos vida, pues se te hace más fácil matarlos Y que te hagan menos daño Siguiente Tip 2 Encuentra al camper ¿Y a qué me refiero con este? Tip 2 De encuentra al camper A lo que me refiero con este Es de que tú Cuando vas jugando en supervivencia Te cuesta mucho jugarlo con Mortis Pero si tú quieres jugar a fuerzas en supervivencia Pues Entonces ahí ya es otra cosa Ahí con Mortis te va a costar más Pero igual puedes ganar Pero como en todos los mapas de supervivencia Siempre va a haber Aunque sea un arbusto Entonces Si tú tienes la super cargada Es mejor que uses la super Para revisar arbustos Que para atacar Porque en supervivencia Vas a atacar menos Y vas a tener que estar escondiéndote más Así es que Vas a usar tu super Para revisar el arbusto Además Igualmente Tu super se recarga de 4 básicos Y pega Lo mismo Casi Que un básico De Mortis Tip 3 Básico malgastado A lo que me refiero con esto Es de que Cuando tú usas a Mortis Te va a costar usarlo más Porque las personas Que recientemente Van usando Mortis Y casi Bueno La mitad de la comunidad De Brawl Stars Todos Usan A Mortis Cuando no lo saben usar bien Malgastan sus básicos Porque Cuando tú vas a atacar A un enemigo Tú Lo que Haces Algunas veces Debe de Bueno Lo que hacen muchas personas Es de que Se acercan al enemigo Con los básicos De Mortis Y Está bien Porque Es Buena idea Eso De acercarse con los básicos De Mortis Porque llegas Rápidamente A donde el enemigo Pero Si tú Vas con los básicos A donde el enemigo Con que le vas a atacar después Te quedaría sin munición Para atacar Y para escapar después Así es que Te mataría el enemigo Fácilmente Así es que Tú lo que tienes que hacer Es Irte acercando Sigilosamente Al enemigo Protegiéndote por muros Para no tener que Malgastar Básicos Y que el enemigo No te vaya A Dar Un golpe Y en todo eso Tú Te ahorras los básicos Y no los malgastas Y también Vas protegido Por los muros Cuarto tip Para Mortis Apunta bien Y a lo que me refiero Con esto Es De que Si tú vas a usar A Mortis Entonces Ya es Más imprescindible Que Apuntes bien Porque si no Apuntas bien Con Mortis Entonces No lo vas a poder Usar bien Te van a matar Todo el rato Y sobre todo Tienes que apuntar Sobre todo Con la super Porque Igualmente Con los básicos Porque si no apuntas Con los básicos Te vas a chocar Con un muro O con algo Y la super La tienes que apuntar Bien Porque si tú Estás peleando Con un enemigo Y le vas a lanzar Y le vas a lanzar La super Tienes que apuntar Bien tu super De manera Que le vayas a dar Por lo menos A dos enemigos Para así Poderte curar El doble Y sobrevivir Un poco más De tiempo Para hacerte Por lo menos Dos kills más Y eso Es bueno Porque de esa manera Aguantarías Más tiempo Vivo Y podrías Matar Al enemigo Con el que Tú estás Atacando Porque el enemigo Digamos Te está dañando Mucho Lanzas tu super A dos enemigos Porque le apuntaste Bien Te curas El doble El enemigo Te hace un básico Pensando que te va a matar Se descuida Y como él Ya está dañado Lo terminas De rematar Y ya está Ahí Ya está la pelea Y le ganaste Así que Eso es un buen consejo Que se puede hacer Quinto consejo Bueno Quinto consejo O tip Y es este Esquiva bien ¿A qué me refiero Con este Tip de esquiva bien? A lo que me refiero Es de que Si tú Tú Claro Tú Lo que menos Tienes que Hacer Es pelearte Con un tanque Pero Alguna vez Vas a tener Que pelearte Con un tanque Pero Si no tienes Necesidad de hacerlo Pues no lo hagas Pero si a fuerzas Pero si a fuerzas Tienes que hacerlo Entonces aquí va Este consejo Y es De que tú Cuando Se te vaya acercando Un premio Una shell Un bull Todo lo que tienes que hacer Es usar tu dash De manera Que le vayas a Traspasar El cuerpo Al enemigo Así digamos Si el enemigo Te va a disparar A ti Tú tienes que Rápido Esquivarlo Y pasarte A la espalda Del enemigo Por ejemplo Si vas a pelear Con un Frank O con una Vivi Antes que te vayan A dar el básico Como se tarda Un poco de tiempo Tú En todo eso Tú Traspasas Al enemigo Por ejemplo A Frank Te va a lanzar La super Entonces rápido Tienes que Pasarte a la espalda De Frank Para así Que no te dé La super Porque si te da La super Entonces en ese momento Tienes que estar Seguramente 100% seguro Que estás muerto Así es que Apunta Bueno Esquiva bien Esquiva bien Y toma bien Ese consejo Tip 6 Los modos ¿Cuáles son Los mejores modos Para Mortis? Bueno El mejor modo Para Mortis Puede ser Ballon Ball Un modo Que le va Que le viene Bien a Mortis Porque Él Aquí Él tiene que ser Carrier De la pelota Él tiene que llevar La pelota Y meter el gol Casi no va a tener Que pelear mucho Pero Igual va a tener Que pelear Aquí él va a ser Carrier De De la pelota Ahora En atrapajemas En atrapajemas Mortis No va a llevar Las gemas Sino que va A ser Agro Agro ¿Qué significa eso? Significa que Mortis Va a tener que estar Siendo agresivo Con los enemigos Y él va a tener que estar Atacando En vez de Llevar las gemas En vez de ser El portador de gemas Porque Si lleva las gemas Es un desperdicio Usar a Mortis Porque si usas a Mortis Y tú estás llevando las gemas Pues de qué te sirve Usar a Mortis Porque Mortis Es más bueno Para atacar Que para llevar las gemas Pero si Matan al Al compañero Que lleva las gemas Y ya están Dos eliminados Y solo están ahí El montón de gemas Y estás tú Con Mortis Entonces A fuerzas Vas a tener que agarrar Las gemas Para salvar la partida Si no No Ya de ahí Va Casa Estelar Y Esos pueden ser Sus mejores modos Ya de ahí Casi Los otros modos Le Algunos le pueden ir Bien Pero no tanto Como esos tres modos Que ya Le benefician Un montón Tip siete Y último Del video Si tú vas a usar A Mortis En supervivencia Ahí te va a costar más Porque Mortis No es un buen Vale para supervivencia Así es que Si tú De verdad Quieres jugar En supervivencia Con Mortis Está bien No importa Pero ahí Te va a costar más Así es que Este consejo Es para los que Les gusta Usar a Mortis En supervivencia Y es De que si tú Lo vas a jugar En supervivencia Es mejor Que no lo juegues En solo Porque si lo juegas En solo Te va a costar más Vas a tener que hacer Todo el trabajo Tú solo Y en cambio Si tú lo juegas En duo Ahí ya Se mejora un poco Porque Tú eres el El que va a poder Estar Atacando más Y matar más rápido Y en cambio Si tú eres Mortis Y tu compañero Es por ejemplo Un Bull Un Edgar Un Primo Surge O Frank O cualquier Brawler Que sea Bueno para matar Entonces Y que resista bien Entonces Hacen un buen combo Porque tú Eres veloz Puedes escaparte rápido Y haces buenas kills Y Si tú Necesitas Una defensa Porque estás muy dañado Tu compañero Te va a ayudar A salvarte Porque si no Te van a matar Así es que Es mejor jugarlo En duo Que jugarlo En solo Así es que Estos fueron los tips Del video De hoy Espero que les haya Gustado trail Estos fueron los tips Digo иты Estos fueron los tips Eliot Es I Ahora Caes Cuocw Un Make Canal ¡Gracias!